La Vida Viví errante solo en la vida, pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando, que no tenía nido pero lo ha encontrado Yo a ti te quiero, monena mía, y tú ya no te dejaste la vera mía Viví errante solo en la vida, pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando, que no tenía nido pero lo ha encontrado Yo a ti te quiero, monena mía, y tú ya no te dejaste la vera mía Solo le pedía al Señor un beso en el cielo, poder contar el día Por fin mis ojos te abrieron, solo miramos, la tuvimos la mirada Y por favor no se me iba gritando, aquel juego que a mí me quemaba Vale, caña, por ese que nos persigue Viví errante solo en la vida, pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando, que no tenía nido pero lo ha encontrado Yo a ti te quiero, monena mía, y tú ya no te dejaste la vera mía Viví errante solo en la vida, pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando, que no tenía nido pero lo ha encontrado A ti te quiero, monena mía, y tú ya no te dejaste la vera mía Qué alegría tan grande, el poder estar contigo Y soñar con las estrellas, saber que tú estás conmigo Pero si algún día te alejaras de mi beba No sé lo que más haría, vivir sin ti lo quisiera Vivir errante solo en la vida, pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando, que no tenía nido pero lo ha encontrado Yo a ti te quiero, monena mía, y tú ya no te dejaste la vera mía Vivir errante solo en la vida, pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando, que no tenía nido pero lo ha encontrado Yo a ti te quiero, monena mía, y tú ya no te dejaste la vera mía Vivir errante solo en la vida, pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando, que no tenía nido pero lo ha encontrado Yo a ti te quiero, monena mía, y tú ya no te dejaste la vera mía Vivir errante solo en la vida, pero ahora que te tengo ya tengo alegría